Y tarde o temprano acabas cayendo Es un estado frío que atraviesa tu piel Y cuando te das cuenta estás seguro Ya no quieras salir, si estás también aquí Y apenas echas de menos tu libertad El amor es así cuando le da por ti Y para siempre te sé preguntar Te dice ven, ven, ven Antes van, van, van Luego boom, boom, boom Y sale el corazón Te dice ven, ven, ven Antes van, van, van Luego boom, boom, boom Y sale el corazón No lo creas, esto suele ocurrir Gásame inmuno de lo que piensas Y el día que el amor te pida irá por ti Salta ¡Gracias!